El Listín Diario hace una publicación llamando Postfascista, no solamente extrema derecha, sino fascista, copiando la narrativa de los socialistas y de la izquierda, especialmente el protofascismo de adorno de la escuela de Frankfurt neomarxista. Otros en la izquierda nacional la comparan con Mussolini y le dicen Mussolini nazi y Hitler. Y lo ridículo de todo esto es que tanto el nazismo como el fascismo son de izquierdas. Ambos son amantes del marxismo y reformadores del marxismo. Ambos utilizan la lucha de clases y le agregan una segunda lucha de nacionalidad y etnia. Especialmente el nazismo en su componente racial. El nazismo odiaba a los judíos porque se consideraban opresores de clase, le llamaban ricos judíos y eran ricos, tanto como de raza. Tanto Hitler como Mussolini, es decir el nazismo y el fascismo, odiaban al liberalismo clásico y al libre mercado a la derecha. De hecho en el caso de Hitler su libro se llamaba Mein Kampf, mi lucha, inspirado en la lucha de clases de Marx. De hecho Hitler en su libro Mein Kampf quería llegar al verdadero socialismo. Incluso dentro del fascismo no solamente Mussolini, sino también el padre del fascismo, Gentile, también era un neomarcista, un marxista reformado. Ambos odiaron a los ricos y Mussolini expropió y nacionalizó más del 75% de todas las industrias. Y Hitler expropió todas las empresas de una forma de facto, igual que Mussolini. Todas las empresas, mediante, en el caso de Hitler, lo que se llamaba el Wipzig Führer, que era el funcionario llamado el jefe de empresa, mediante decretos y leyes, en lo cual controlaba todo aspecto de la empresa. Desde qué se hacía con sus ganancias, a cuántos empleados contratan, a qué hacen, a qué producto venden, absolutamente todo. Es decir, la abolición de la propiedad privada en términos prácticos. La propiedad privada solo existía en papel, no en la práctica. Tanto el fascismo como el nazismo es un socialismo de facto, en la práctica, en los hechos y en la realidad. La propiedad privada solamente se quedó en papel y aún así se nacionalizó la mayoría de las industrias. Hitler y Mussolini odiaban a los ricos. Los principales empresarios ricos alemanes, como Seiser, Bosker, Krupp, se fueron huyéndole a Hitler. El aspecto nacionalista no tiene que ver con la ideología política. Hay nacionalismo tanto de derechas como de izquierdas. Un ejemplo claro es el internacionalismo de Trotsky contra el nacionalismo de Stalin, que desarrolló en la parte posterior a su vida, no al principio. Y este mismo ejemplo de Stalin y Trotsky también demuestra que el hecho de matar a comunistas no te hace ser de derechas. Stalin mataba a los truquistas, de la misma forma que Hitler y Mussolini encarcelaban y mataban comunistas porque simplemente era una amenaza a su poder. Pero es todos los mismos, todos son de las izquierdas, son colectivistas, seguidores del marxismo, del comunismo, del socialismo, y simplemente están en diferentes partidos que se disputan el poder. Por eso Mussolini metió preso a Gramsci y cuánto daño causó eso. En la derecha también hay globalismo y también hay nacionalismo. Hay quienes están a favor de un libre mercado absoluto internacional sin ningún tipo de arrasales y hay quienes creen en proteccionismo como lo de Trump. Hay quienes creen en organismos internacionales como la ONU, Unión Europea, etc. en la derecha, y hay quienes no. Incluso hay quienes creen en fronteras abiertas en la derecha como los anarcocapitalistas y una facción de los libertarios y hay quienes no. El aspecto nacionalista no tiene que ver con derechas ni izquierdas, sino el grado de intervención estatal para llegar a la igualdad material o menor intervención estatal para llegar a conservar la libertad y las instituciones y costumbres que se desarrollaron en la acción humana libre en el orden natural espontáneo.